Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Ocan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno, como ya sabéis, mañana a las 7 y media de la mañana, hora española Vamos a tener el banner de hit Ya, vale, lo vamos a poder tener Vamos a tener el banner este navideño, entre comillas, vale Lo vamos a tener ya disponible para tirarle piedras y demás Y pues como ya sabéis, pues suelen venir bastantes dudas sobre si tirar piedras o no tirar piedras cuando sale el banner, ¿no? Entonces, en este video que estáis viendo ahora mismo Voy a intentar hablar un poquito de todos los tipos de situaciones que nos podemos encontrar En plan, si tienes 50 piedras, si tienes 100 piedras, si tienes 500, si tienes 800 como yo Si el banner trae descuentos, si el banner no trae descuentos Vamos a intentar tocar absolutamente todo, 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 todo Tipo de situaciones, ¿vale? Para que tengáis una opinión más abierta, ¿no? Por el plan, por el mañana cuando salga el banner, pues a lo mejor os pica el gusanillo, ¿no? Y decís, va, pues me voy a volver a mirar el video del sismo, a ver qué hice Si el banner tiene tal, 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 pues yo que sé Para tener una mínima opinión, ¿no? Luego ya sabéis que esto de tirar o no tirar es súper personal, ¿no? Pues a lo mejor, yo que sé, te despiertas y dices, va, como es Navidad, pues me voy a tirar una multi a ver qué sale, ¿no? Y pues pum, premio, ¿no? Entonces, también, aparte de mirar cada tipo de situación También vamos a suponer cómo va a ser el banner, ¿vale? Vamos a suponerlo porque, como ya sabéis, lo único que sabemos oficial Es que, eh, Hit va a ir acompañado de, eh, el Ultra Instinct, ¿vale? Todo, todo lo demás, pues, de momento, pues no lo podemos saber Porque el banner no está por ningún sitio, ¿vale? Entonces, vamos a ir a mirar a DBZ Space Vamos a empezar a meternos en situación Y vamos a empezar a dar un poquito de opinión, ¿no? Como ya sabéis, el banner viene mañana Eh, y con el banner de mañana, pues nos llega Hit, ¿vale? Con su forma UR Nos llega Frost con su forma UR también Eh, que Frost va a ser de Summon, ¿vale? O sea, que estará en el banner También tenemos a Botamagueta, ¿vale? Que también, eh, con su forma UR Que tendrá un Dokkan Awakened También estará dentro del banner Y luego tenemos por aquí a Champa, ¿vale? Que se presume, al tener el Dokkan, pues, que vaya a estar dentro del banner, ¿vale? Luego tenemos aquí dos Botamagueta Que son, eh, eh, Dokkans de SR, ¿vale? Y demás Vale, pues, para empezar a suponer cómo va a ser el banner, ¿vale? Igualmente ya os digo que esto es todo muy hipotético, ¿vale? No es nada oficial ni nada por el estilo Simplemente estamos pillando de referencia Banners pasados Que haya podido pasar algo por el estilo, ¿no? Entonces, vamos a mirar por aquí el primero Que es el de Gohan Ultimate O sea, el del Gohan Ultimate El del Gohan del futuro Y como vemos, tenemos 7 SSRs, ¿vale? Eh, tenemos 4 R's y 0 R's, ¿vale? O sea, 4 SRs, perdón Vale, total Que el banner son 11 personajes 7 SSRs De los cuales tenemos 1, 2, 3 y 4 de Dokkan Exclusive, ¿vale? Eh, luego tenemos también por aquí 4 SRs Y luego tenemos por aquí 3 personajes, eh, de relleno, ¿vale? 3 personajes de relleno Eh, bueno, más de relleno no Pero ya sabéis, ya sabéis, ¿no? Lo que os quiero decir Personajes que están en absolutamente todos los banners, ¿vale? Entonces, vamos a mirar otro banner Que sería este del Goku, ¿vale? Y tenemos la misma situación, más o menos, ¿vale? Tenemos 7 SSRs, ¿vale? Eh, de los cuales 4 son de Dokkan Exclusive Y luego los otros 3, eh, son SSR normales, ¿vale? De cualquier fondo de armario De cualquier, eh, o sea, Summon, ¿vale? Y luego tenemos por aquí un SR nada más Cuando aquí teníamos 4, ¿ok? Luego tenemos por aquí el banner del, eh, Vegetta Uy, del Vegetta Ultra Instinct, iba a decir Del Vegetta Blue, ¿vale? Que como veis tenemos solo 3 personajes De Dokkan Exclusive, ¿vale? También tenemos 7 SSRs Y luego solo tenemos 2 SRs, ¿vale? Para que os hagáis una idea Para hacer más o menos una media De cómo puede llegar a funcionar Y demás, ¿vale? Solo 3 personajes de Dokkan Exclusive Que eso está, está bien O sea, es el que tiene menos de todos, la verdad Pero bueno, está bastante bien Y luego tenemos por aquí El del Android 17, ¿vale? Que tiene también 1, 2, 3 y 4 personajes De Dokkan Exclusive Tiene otros 3 de relleno Y luego tiene 3 de SR dentro del banner ¿Vale? Pues entonces Vamos a mirar los personajes Que tenemos por aquí Tenemos a Hit, ¿vale? Que ese va a ser, eh, principal del banner Luego tenemos al Migate Que ya lo tenemos confirmado Luego tenemos a Frost, ¿vale? Eh, que Frost, insisto Va a ser de Summon Su coste es de 40 con el Dokkan ¿Vale? Entonces va a ser un personaje de Summon Por lo tanto ya tenemos 3 No creo que sea Dokkan Exclusive, ¿vale? Porque es un personaje bastante No es un personaje muy a destacar Luego tenemos a Botamagueta, ¿vale? Que también, eh, es SR de Summon ¿Vale? Por lo tanto, eh, no creo que vaya a ser De Dokkan, de Dokkan Exclusive Y demás Por lo tanto ya tenemos 4 personajes Y tenemos por ahí a Champa Que como va a recibir el Dokkan Seguramente lo vayan a poner dentro del banner Seguramente No es oficial Pero eso es lo que nosotros pensamos ¿Vale? Pues entonces ya tenemos 5 supuestos personajes de banner De los cuales solo son 2 Dokkan Exclusive Y nos faltan todavía 2 Para tener esos 7 Que todos los banners Han tenido hasta el día de hoy ¿No? Pues entonces Yo en uno de esos 7 Pienso muy, 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 mucho En Android 17, ¿vale? Android 17 Si no recuerdo mal En la versión japonesa Todavía no ha vuelto Desde su banner, ¿vale? O sea, diría Que no ha vuelto Desde el momento Que salió su banner, ¿vale? Lo podemos mirar así Rápidamente Pero ya os digo Que creo que no ha vuelto Por lo tanto Yo creo que ese personaje Está hecho para volver Con el banner de Hit Que la japonesa Lo tendrá más tarde Y así podrá volver ¿Vale? Entonces Con ese Que yo creo Insisto Con el yo creo ¿Vale? Android 17 Va a volver En este banner Y eso lo haría Pues es una carta Bastante potente ¿Vale? O sea, para que engañarnos Es una carta Muy, 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 muy Potente Aquí collaboration Extreme Dokkan Nada, nada Nada No vamos a encontrar Diría eso, ¿no? Que no ha vuelto Por ejemplo Si que ha vuelto El Gohan del futuro También volvió Si no recuerdo mal ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Diría que también volvió Ahora no me va a salir El nombre del personaje Diría que también volvió Jiren ¿Vale? Que estuvo en el banner De Cooler Que no lo vamos a ver Por aquí No sé Este banner Si que se lo han fumado Bastante ¿Vale? Bueno, da igual Lo tenemos por aquí Volvió Jiren Y de esto ¿Vale? Y había otro Que se me ha ido Se me ha ido Totalmente la cabeza ¿Vale? El Vegetta Blue ¿Vale? El Vegetta Blue También diría Que ha vuelto En algún Que otro banner ¿Vale? En la japonesa Si no recuerdo mal No sé si estaba por aquí Pero si no Pues mira No ha vuelto ¿No? Vale Tenemos ahí al Android 17 Y faltaría un personaje Que yo creo Que quizás Este banner ¿Vale? Va a ser un poquillo Ahí tan pilla Y vamos a tener Solo tres SSR de Dokkan Exclusives Como el de Vegetta ¿Vale? En plan Vamos a tener tres Y porque Yo creo que nos meterían Un personaje potente De la categoría del Universo 6 Como podría ser Kefla ¿Vale? Eso es lo que yo creo ¿Ok? Seguramente Pues a lo mejor Nos meten Android 17 Y el Vegetta Blue ¿No? Pues eso sería espectacular Yo ya os digo Que entonces Teniendo eso ahí Tiraría piedras ¿Vale? Tiraría piedras Solo teniendo al Vegetta Entonces ¿Cuál es la movida Aquí? ¿Vale? Lo primero hay que mirar Si nos interesan Los personajes del banner ¿Vale? Que esto es una carta Muy poderosa El Migate Si lo tenéis con dupes Yo ya os diría O si lo tenéis Yo ya no No os diría Que tiréis ¿Vale? Porque sabéis Que tiene que venir Todo lo de Bogueta Super Saiyan Y Broly ¿Vale? Tiene que venir Todo lo de la película ¿Vale? Que eso es el plato fuerte Va a ser el plato Fuertísimo Y eso es lo que tenemos que Es donde tenemos que gastar Todos, todos, todas Las piedras Yo No sé si lo estáis viendo Ahora mismo No Yo como veis Tengo 800 piedras ¿Vale? Y mañana Si sale un banner Que contiene Que contiene algo Que me interese En plan Si solo sale Hit De personaje nuevo Que así me interese Y demás O personaje que me falte No le voy a tirar En plan A lo mejor Si tiene Pues descuentillos Si que le voy a tirar ¿No? Que eso es otra cosa Que quería comentar Si el banner Tiene descuentos Que de momento Todo tiene pinta De que no tiene Descuentos ¿Vale? Como ya sabéis Cuando tenemos Banners con descuentos Normalmente nos pone Aquí Aquí donde el banner Nos suelen poner No sé qué No sé cuántos Cien horas ¿Vale? O cien horas O cuarenta y ocho O treinta y seis O las que quieran No nos ponen aquí Cien horas Bla 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 Pues entonces quiere decir Que el banner Va a tener descuentos Que solo van a durar Cien horas y demás Pues si el banner Tiene descuentos Chavales Me da igual Las piedras que tengáis Si tenéis Cincuenta Si tenéis Treinta Si tenéis Seiscientas Si tenéis Cien Hay que tirar Si tiene descuentos Hay que tirar Porque le vais a estar Dando mucho más valor A vuestras ¿Vale? En plan tiráis Los tres steps Que normalmente Suele ser con descuento La primera La segunda Y la tercera Multi con descuento Para que luego Tenen una gratis Pero ya os digo Que de momento Esto no tiene Mucha pinta ¿Vale? Igualmente se tiene Que acabar el torneo Tiene que haber Un mini mantenimiento Ahí Y entonces ahí Pues ya nos pueden Meter cualquier cosilla ¿No? Y otra de las cosas Así interesantes Es el tema De tickets Como ya sabéis No se ha comentado Absolutamente nada De tickets Porque de momento Inciso De momento Todavía falta Un mantenimiento A una descarga De datos Después de esto Como veis No tenemos Ningún tipo De ticket nuevo ¿No? Y tenemos aquí El Christmas ticket Que bueno Como veis Pues no dura Duraba hasta 2018 ¿Vale? O sea que tampoco Es algo que Puedan volver a repetir El mismo ticket Y demás ¿Vale? Entonces No contamos Con que vayan a haber tickets Que es posible Que sí que los hayan Pero Contamos de primeras Con que no van a haber tickets Por lo tanto Si no hay tickets Y no hay promociones Chavales Seguir ahorrando Para Gogeta y Broly Yo os lo digo Yo no me voy a cansar De hacerlo ¿Vale? Y ahorrar 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 Para eso ¿Vale? Da igual si el banner De Gogeta y Broly Nos lo ponen A mediados de enero O si nos lo ponen A principios de febrero Ahorrar A muerte Chavales Porque os va a valer La pena Muchísimo En ese banner En ese banner Ya os garantizo yo Que ahí sí que van a haber Descuentos Seguramente en la versión Global van a haber tickets Y en la japonesa No Y todas esas cositas Que siempre nos ponen Cuando hay una celebración Tocha ¿No? Cuando hay una celebración Gigantesca ¿Vale? Entonces Una vez dicho esto Pues creo que no Tengo absolutamente Nada más que comentar ¿Vale? Os he comentado un poquito Que es ¿Cuál es mi opinión? ¿Vale? A lo mejor Pues yo sí que me caliento Tengo 800 piedras Me lo puedo permitir Y puedo tirarme en plan Venga va Me voy a tirar dos multis A ver si tengo suerte Y me sale Me sale hit ¿Vale? Pero a la que salga hit Ya chapo ¿Vale? Pero En líneas generales En líneas generales El banner no tiene mucha pinta De que sea un banner Donde merezca mucho Dejarse todas las piedras Que habéis estado ahorrando Durante el tiempo Yo sé que tenéis ganas De tirar summons Yo sé que tenéis ganas De tirar multisumons De tener personajes nuevos Y demás Pero Hacedme caso Que Broly Y Gogeta Van a estar mucho más rotos Van a ser mucho más Game changer Los vamos a poder utilizar más Más que por ejemplo Hit Que simplemente Pues si Si no tenemos sus categorías No lo vamos a utilizar ¿No? Entonces es un poquillo Esa movida Lo que quería Lo que quería explicar ¿No? Chavales Que sigáis ahorrando Y demás Pero por supuesto Si mañana os despertáis Si os veis con suerte Y os pica Y os pica un poquillo La polla ¿No? Y decir Venga va Pues quiero tirarme una multi Pues la tiráis libremente ¿No? No pasa absolutamente nada Esto simplemente Es una opinión Y de verdad No quiero que lo toméis A lo personal Porque sé que siempre Que hago un vídeo de estos Está el típico comentario De Buah Y mañana vídeo Dices que no tires Y mañana vídeo De 400 piedras No sé qué Sí claro Me lo puedo permitir Yo pago mis piedras ¿Sabes? Yo sé Esta opinión Esta opinión que estoy dando Es como si yo ahora mismo Me pusiese en una cuenta Free to play ¿No? De que tengo 800 piedras Free to play Y que le tengo que dar El máximo de valor ¿Vale? Quiero sobre todo Que entendáis Esa movida ¿Vale? Así que nada chavales Ya sabéis Espero que os haya molado el vídeo Si es así Pues ya sabéis Dejar un like Si sois nuevos Por aquí estáis Más que invito a suscribiros al canal Y nos vemos dentro Dentro de un ranto Bueno ya creo que mañana Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends Bye ¡Suscríbete!